¡Bruno! Deberías tener más cuidado con las mujercitas con las que te metes. Mira, te juro que esta vez no hice nada. No te lo creo. Mira cómo estoy. Por favor, tienes que ayudarme. Esa cara de diablo me está persiguiendo. ¡No la dejes entrar! ¿Qué hablas? ¿Te estás volviendo loco, Bruno? No, no, no. Mira cómo estoy todo besuqueado. Hasta las manos las tengo pegajosas. Mira, mira. ¡Has estado bebiendo! Ay, por favor, quiero... Mira, quiero que le digas a tu amigota que es demasiado vieja para mí. ¿A qué amigota te refieres? A Carmela. Ella es la que ha estado besándote. Ay, Bruno, gracias por alegrarme el día. No es por nada, pero harían una linda pareja. Ni te atrevas a burlarte, payordoba entrompetido. Con su permiso, don Bruno. ¿Y este qué le pasa? ¿Quién es? Soy yo, Carmela. Carmela, si vienes a decirme una barbaridad... No, Francesquita, no. Estoy desesperada y solo tú eres la única que puede ayudarme. Ay, hermano, realmente estoy desesperada. Estoy desesperada, perdóname que te moleste, mi amor, pero... Al grano, Carmela. Mamá, tienes que ayudarme a conquistar a Bruno. ¿Estás enamorada de Bruno? Perdóname, Francesca. Tenía que decírtelo algún día. Espero que no te molesten, ¿no? Bueno, yo sé que entre amigas no está bien visto. Pero es que ya no puedo más con esto que siento. ¿Me odias? Por supuesto que no, Carmela. Yo te comprendo. En el amor no siempre uno manda, hija. Ay, no sabes cómo me alegra saber que me comprendas. Sí, claro que te comprendo. Además descuida porque entre Bruno y yo hace mucho tiempo que no pasa nada. Entonces, ¿tengo tu consentimiento? Por supuesto que sí. Oye, amiga, gracias. Muchísimas gracias. Ahora te suplico que me ayudes. Sí, Rey. Nadie mejor que tú para poder decirme cómo conquistar a Bruno. Bueno, no creo que sea difícil. A Bruno le gustan las mujeres directas, las que van al grano. Pero eso es lo que he intentado hacer. ¿Ah, sí? Sí. Quizá debiste ser más directa aún. A Bruno le gustan las mujeres que toman la iniciativa, las que se le tiran encima. Ay, ¿de veras? Sí, sí, así que asfíxialo. Bueno, muchas gracias, amiga. La verdad es que no sé qué haría sin ti. Francesca, ¿dónde está la servidumbre? ¡Carmela! Ay, Bruno, Carmela ha venido a verte. Me imagino lo mucho que has estado esperando esta visita. Cuando a uno le gusta alguien es un pos... ¡Por favor, no me dejes solo! ¡Sí, le dio a comentar! ¡Franchezca! ¡No te vayas! ¡Franchezca, por favor, no me dejes solo! Esta mujer es muy mayor para mí. ¡Franchezca, por favor, por lo que más quieras! ¡No me dejes solo, por favor! ¡Ahora sí, por escucha! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, por favor! ¡Oye! ¡Vas a hacerlo solo, mío! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Escúntame! ¡Ay, Dios mío! ¡No, oye! ¡Espérate! ¡Ay, qué gracioso! Pero si es en una pareja perfecta. ¡Ay, gracias, Carmela, gracias! ¿Gracias a ti? Voy a dormir de excelente humor. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Y si es verdad lo que dice el horrible niño con cara de pez? No, Isabela. Fernanda ahora es una cogerenta. Ya se dio cuenta que está en alta competencia. No va a volver a cometer el peor error de su vida. ¡Asilio! ¡Asilio! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Daddy! ¡Qué bochorno! La verdad, discúlpanos, Isabela. Pero la verdad es que no sé cómo me dejé seducir por tu padre. ¿Seducir? Me agarraste a la fuerza. Y bien que lo gozaste. No te hagas... ¡No me parece, Daddy! Yo no hice nada, Isabela. Mira, descuida, Isabela. No volverá a ocurrir algo así. ¡Ay, ya menos mal! En esta casa. La próxima nos vamos a un lugar más privado. ¡Papucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felicitaciones, Bruno! Veo que por fin encontrás una mujer de tu edad. Ahora sí no vas a gastar tanta plata. ¡Ah! Esta mujer me ha deshonrado. Y te he enamorado. ¡Ah! ¡Fuera de esta casa, señora Carmela! ¿Qué? ¿Habrá se visto? ¿Me estás botando? ¡Claro que sí! No puede ser uno bien. Él le sube la bien, le trae el cariño, todo. Y nada. ¡Chao, papucho! ¡Chao, papucho! ¡Chao, papucho! Isabelita, te juro por lo más sagrado. Esta mujer quiso abusar de mí. No sé cómo voy a superar este trauma, Dios mío. ¡Qué pesadilla! Carlos, ¿estás chateando con Carlos Cabrera? ¿Celos? No, 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 no. Solo preguntaba. ¿Qué tienes? Es mi amigo, ¿no? Ay, además es muy gracioso. Viviana, de verdad me parece de muy mal gusto que estés chateando con alguien cuando yo estoy aquí. Ya, estoy respondiendo, nada más. Pero, ¿por qué la gente es así ahora? ¿Prefieren conversar con alguien que está en otro lugar en vez de conversar con alguien que está aquí? Por favor, ¿puedes dejar ese teléfono? Viviana. Ya, ya, ya. Dios, es el colmo. Ya, ya termino. Ya, ya, pero déjalo. Viviana, por favor. Ya, mira, ya, ya está, apago. Listo, se acabó. Muy bien. Bueno, entonces es hora de ponerse cómodos y empezar con los jueguitos correspondientes. No conozco. ¿Sí? Vamos, va al cangura. Sí, sí, sí. Por Dios. Es muy bonito, es muy bonito. ¿Así? Sí, sí, te voy a... Voy a juntar el oidito, sí. Vas a ver. El caguro resulta que... Ay, Dios mío. Ay, cómo te tengo, ¿no? Carlos se pasa. ¿Ya no? Dios. Buen día. Qué bien. Ay, Dios mío.